Otirion Haunter, día 6 de julio de 1777 Las seis años de exploración e investigaciones, hoy es el día en que dejo atrás a los unos. Siento que nada de lo que hoy escriba cambiará esta sensación de tristeza por traicionarnos a todos. Amigos, compañeros y familia. Ojalá pudieran acompañarme, ojalá pudiera salvarnos. Pero mucho me temo que no será posible. Siento que he esperado ya demasiado. Mañana partiré, una vez más, en busca del antiguo laboratorio en el que he estado recluido durante los últimos años. Debo llegar lo antes posible, para reunirme con los otros. Será la primera vez que los vea, aunque dudo cuál será su reacción, pues apenas si he conseguido descifrar en todo este tiempo algunos de los arcaicos símbolos con los que su cultura se comunica. Si mis cálculos no me fallan, debería encontrarlos cerca del Aguas Rojas. Mañana será un día duro y peligroso, y aunque los nervios no me dejan apenas dormir, será mejor que intente descansar algo. Firmado. H. Firmado. 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 Gracias.